¿Por qué no llamas bebé y me dices lo que estás pensando? Cariño, esta noche es sexy, me dan ganas de tocarte, donde quiera que tú estés, te tengo sed, eres mi reina y a tu rey, esa sensación de sentirte al mismo tiempo, y conectados, proyectados a sentir todo eso. Este es el inicio de un viaje ancestral, donde en mis sueños yo te voy a secuestrar, nos vamos a la mar, ya que tu esencia me hace suspirar. Y toco, que toco, que toco tu piel, enciende, enciende tu cuerpo con miel, despiertas todo el animal, que no puedo controlar. Y toco, que toco, que toco tu piel, recuerdo esa noche es al lado de tu ser, y quiero hacerte el amor, te haces extrañar. ¿Por qué no llamas bebé y me dices lo que estás pensando? ¿Por qué no llamas bebé y me dices lo que estás pensando? ¿Por qué no llamas bebé y me dices lo que estás pensando? No soportaba el calor, ni la presión de nuestros fuegos, que explotaba el interior, y el corazón que dibujaba una sonrisa de amor. Cuando veía cada vez que desnudabas muy sensual, tu cuerpo a mí, yo te toca un poco más lentamente. Mi amor, ¿por qué no llamas bebé y me dices lo que estás pensando? ¿Por qué no llamas bebé y me dices lo que estás pensando? Eso es lo que estás pensando, pensando cariño. Yeaha